Muy buenas noches, iniciamos aquí especiales del tercer canal de las 8 de la noche. Hoy con un protagonista del ámbito político, de la noticia y un protagonista de los últimos acontecimientos en el día de hoy más cuando el presidente Álvaro Uribe y la alcaldesa Claudia López hacen llave para señalar a Gustavo Bolívar, a Gustavo Petro, a quienes hacemos parte de la Colombia Humana, de estar detrás de los hechos vandálicos de la ciudad de Bogotá, detrás del miedo, detrás del terror. Hágame el favor, Álvaro Uribe Vélez diciéndole eso a la Colombia Humana. Estamos en este momento ya conectados con el senador Gustavo Bolívar, senador de Decentes de la Colombia Humana, del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Gustavo, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Hola, Holman, muy buenas noches a ti, a quienes nos escuchan y nos ven. Un abrazo a todos aquí listos a dar este debate. Bueno, Gustavo, comencemos por los señalamientos que ha hecho la alcaldesa Claudia López en las últimas horas. Y se refiere a usted, y hoy en un debate que tuve con un señor del Centro Democrático, no recuerdo el nombre la verdad, pero pretenden decir que entregarles cascos y gafas a los jóvenes de la primera línea lo quieren asociar como apoyo al terrorismo. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es así, pero quiero que tú lo digas, lo expliques y expliquémosle y demos el debate a la gente. Adelante, Gustavo. Bueno, les ha dolido mucho que no hayamos permitido matar y sacarle los ojos a más muchachos, que fue lo único que hicimos públicamente, porque todo esto se ha hecho a la luz pública, con una BACI, una... una... para los que no saben, es una donación colectiva, participaron 4, 9, 8, 5 mil estarías después de proteger jóvenes, porque de todos era sabido y de todos la evidencia es abundante, la evidencia audiovisual, que le estaban sacando los ojos y los estaban matando. No por algo hoy hay casi 85 muertos, y más de 72 jóvenes con mutilación ocular. Una juventud que, como lo expliqué en un tuit hace poquito, crece en un país indolente, un país gobernado por buitres, un país gobernado por ladrones, por violentos, una juventud que crece sin ninguna oportunidad, que va pasando el tiempo, ni cómo entrar a una universidad o a la educación superior. Y a protestar con alguna dignidad, por fin salen a protestar y enseguida los golpean, los masacran, los mutilan, todo lo que les han hecho. Y nosotros todo lo que hicimos fue con una BACI pública, porque no es tal la acusación de estas personas, en el sentido de que estamos haciendo algo ilegal, sino que le hicimos pública, pues acuden casi 5 mil personas a la BACI, recogemos un dinero, vamos y les compramos las gafas para que no les sacquen los ojos, los cascos, y los respiradores, porque les estaban disparando gases vencidos, como lo pudimos demostrar en la emoción de ese mal ministro, vencidos, crece. Y por eso ya están diciendo que estamos financiando grupos terroristas, que somos paramilitares, me han dicho varios portales de personas de la ultraderecha, pues se quejan de que por qué no me han dado de bajas, yo soy objetivo militar, por qué no me han matado. Y uno hasta ahí lo ve normal, porque la ultraderecha vive del odio, vive de la guerra, de sacervar todas estas ideas y de calumniar. Pero cuando ella llena a Bogotá, uno dice, bueno, ahora no era la alterna, la Bogotá cuidadora, la que había quedado de cuidar a nuestros jóvenes, de darle las oportunidades, pero lo que hace es pedir la militarización de las ciudades, no detiene, como lo dijo en su renuncia, el director de Derechos Humanos no detiene con la calidad de la primera a estos manes de la edad. Y se la ha pasado, no es con esta, pero el todo es que no cuida a los jóvenes, pero cuando salimos, entonces que sale, que nosotros patrocinamos el secuestro de buses. Algo gravísimo, Goldman, que yo que he sido perezoso para denunciar gente y para inundar la justicia con denuncias, yo creo que en esta sí me tocó tomar cartas en el asunto, porque ya lo reproduzco el matarife. Álvaro, tengo que tomar cartas en el asunto, voy a llevar las facturas de los almacenes donde he comprado las cosas que son públicos y que además usted paramilitar paga IVA, imagínate. Nosotros pagamos IVA con las cosas que compramos y le entregamos al Estado incluso recursos. Y voy a llevar las facturas de lo que hemos gastado, de lo que hemos recogido y voy a pedirles que demuestren que yo estoy financiando grupos ilegales o que estoy comprándoles armas o que estoy comprando o financiando grupos terroristas, como han dicho, no solamente Claudia López, sino una lista de 12 personas que vamos a llevar ante la justicia, porque yo en esta sí no me puedo quedar callado. En este momento, hablando, charlando con mi colega Gustavo Bolívar, no puedo decir que es una entrevista, esto es hacer una charla más entre amigos, entre colegas, entre personas que pensamos igual y que ideológicamente estamos en la misma línea de cambiar este país. Desde el afecto, desde el derecho, desde el amor, desde la lucha democrática. Yo quiero pedirles en este momento que compartan la transmisión del tercer canal a esta hora de la noche, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y por supuesto sus aportes son supremamente importantes para que el tercer canal siga adelante que el tercer canal hoy es más que todo una suma de afectos, una suma de lo que tiene una persona, lo que aporta otra, y ahí vamos. Pero lo que sí tenemos claro es que Colombia necesita medios que lean a Colombia desde la paz, desde los derechos humanos, desde el humanismo, y lo decimos clara y transparentemente a la opinión pública desde una mirada progresista. Estoy hablando, charlando con mi amigo, colega, senador de la República, Gustavo Bolívar, y quiero agregarle lo siguiente. Yo considero, Gustavo, que ese acto de comprar las gafas y comprar los cascos, yo lo enmarco dentro de un gesto humanitario, dentro de un humanismo que a usted lo acompaña y nos acompaña a muchos, más a quienes en la calle y durante años hemos visto y hemos denunciado la cantidad de tuertos, de jóvenes que quedan sin vista, ciegos o asesinados por el uso desmedido de la fuerza. Yo me atrevo a decir lo siguiente, Gustavo. Yo como periodista he denunciado estos hechos. Recuerdo haber denunciado como concejal cuando dejaron sin un ojo a Keira Hinao en el 2018, a Cristian Rodríguez en el 2019, a Heidi Cadena, a Juliette, a Galet Silla, Galet Silla, famoso por ser integrante de los cascos azules, en fin. Todos esos y más casos he denunciado durante años. Y yo me atrevo a decir, oye, mientras que las denuncias no prosperan, el único acto cierto de apoyo para estos muchachos, para que no les quiten los ojos, es la donación de las gafas y de los cascos. ¿Qué lo motivó a usted, Gustavo? Y vamos dejando eso claro para decirle a la gente, eso no es ningún acto de terrorismo. Terrorismo y terrorismo de Estado, los que les disparan al rostro a nuestros jóvenes en Colombia. Terrorismo, los que han dejado más de una veintena de jóvenes sin ojos en Colombia, con sus impuestos. Eso es terrorismo, terrorismo de Estado. Adelante, Gustavo. Holman, estos jóvenes, esa es la frase, digamos, no tienen nada que perder, porque nada les han dado, ni nada les han dejado conseguir, porque también hablan del emprendimiento y una de las cosas de las que ellos ejactan la clase dominante en este país es que esos jóvenes son unos vagos, pero yo le pregunto al Estado cuál herramienta les ha entregado para que ellos emprendan una empresa, una vida, y uno encuentra que nada, no le han dado ni el conocimiento a través de la educación, ni el crédito, porque cuando ellos quieren emprender algo les toca irse al gota a gota a empeñarse al 20% diario y tampoco les han dado una oportunidad de trabajo. Entonces, uno dice, ¿cuáles vagos? Son muchachos que necesitan hacer algo, quieren hacer algo y no pueden, pero no porque no quieran, sino porque no los dejan. Y entonces este joven, que yo le decía que se levanta a las 10 de la mañana, porque no tienen más que dormir, a mirar qué come y después a mirar qué hace y no tiene a dónde ir a estudiar, ni tiene a ir a dónde trabajar, se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo en este país o en este mundo? Muchos tratan de inmigrar y se van y lo logran, otros no, pero la mayoría, la gran mayoría, solamente le cuento la cifra, hay 1.600.000 jóvenes desempleados, 1.600.000, dígame qué hace 1.600.000 jóvenes en un país que no tienen ni siquiera un cupo a la universidad ni a la educación superior y que además están desempleados. Pues ahí es donde empiezan a pensar y hacer cosas indebidas. Muchos se van a la delincuencia, otros se van a grupos organizados de narcotráfico, otros a vender cosas en los semáforos y eso es lo que les espera. Entonces llega un momento en que ya dicen, no, esto no puede ser el futuro que yo pueda asumir, esto no puede ser lo que me espere a mí para siempre, esperar la vejez en medio de esta incertidumbre y de esta pobreza. Y entonces salen a protestar, a exigirle a este gobierno pues que les fije políticas para su desarrollo. Y lo que encuentran es eso, plomo, lo que encuentran es maltrato, abuso policial, incomprensión de las autoridades, en este caso, tanto de las locales, de las alcaldías como de los del gobierno nacional y enseguida estigmatización. Entonces, no, eso son los vándalos terroristas y les ponen el sello y salen a masacrarlos. Eso no puede pasar. Y eso es lo que les decía, esa fue la anécdota. En la autopista norte, un día marchando, los jóvenes de la primera línea nos detienen a toda la marcha y nos dicen que no nos preocupemos, que tranquilos, que ellos nos van a cuidar a nosotros. Y a mí ese acto me pareció conmovedor. Jóvenes pequeños, de 22 años, de 20, tratando de cuidar a todos los manifestantes con sus ojos, con su integridad, con su pecho, poniéndole el pecho a esos cilindros que el esmal les dispara al cuerpo, a la cara, de manera irregular, porque está violando todos los protocolos del derecho internacional humanitario. Entonces, díganme si no tienen razón estos jóvenes de estar protestando. Esa es la pregunta que hay que hacerle al país para que no se dejen engatusar con la gran prensa y con la ultraderecha que está estigmatizando a estos jóvenes y haciendo campaña para que la gente los odie y les quite la razón, les quite el acto de justicia que están haciendo hoy con estas protestas.